La solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para regresar a Nicaragua es una oportunidad que tiene el gobierno de Daniel Ortega para mostrar su supuesta teoría de normalidad en el país, considera el doctor Ernesto Medina. Ha sido un reclamo de la Alianza Cívica desde que ellos salieron del país, porque creemos que es muy importante que el mundo sepa exactamente qué es lo que está sucediendo y creo que el gobierno no podrá negarse esta vez, si lo hace creo que va a complicar más su situación, su falta de credibilidad con la comunidad internacional y su aislamiento y para nosotros es importante la presencia de ellos acá, porque al menos podrán constatar el deterioro que está teniendo el respeto a los derechos humanos en el país. Además es una oportunidad para el gobierno. Yo creo que sí, por eso digo que el gobierno no debería negarse, porque si ellos creen que todo está normal y que traigan testigos independientes que lo verifiquen, creo que si el gobierno actúa con inteligencia debería de, si no lo hace como dije creo que complican más su credibilidad y su distanciamiento de los organismos internacionales. En relación a las recientes protestas estudiantiles, Medina asegura que es una reflexión de parte de los jóvenes de que el gobierno de turno está jugando con su futuro. Yo sé que están pendientes de lo que está ocurriendo en el país, no están conformes, no están contentos, ellos saben que aquí se está jugando también su futuro y ellos no quieren vivir en un país silencioso donde hay una sola verdad y donde la única línea de pensamiento se nos quiere imponer a la fuerza. Yo creo que estos muchachos son lo suficientemente inteligentes y libres como para no aceptar eso. O sea, nosotros nos solidarizamos totalmente con ellos. Le haríamos un llamado a la señora Ortega y a la señora Morida de que no sigan pensando más esta relación con los muchachos que dejen en paz a las universidades, que dejen en paz a la UCA. La UCA ha tenido que sorprender actividades y yo creo que nadie quiere eso, que dejen a los muchachos seguir estudiando en paz y si ellos quieren protestar una de dos o dejan de seguirle dando razones para protestar que creo que hay de sobra para hacerlo, o que los dejen tranquilos. Pero seguir en esta situación de querer acallar cualquier intento de protesta con la fuerza y ahora usando a gente que obviamente no mide las consecuencias de lo que está haciendo y como creen que están protegidos por el poder creen que pueden hacer lo que quieran y ya vemos el peligro que hay cuando esta gente actúa guiado por ese pensamiento. Marcos Medina, Noticias 12.